Mi rol aquí es darles la bienvenida, yo soy excombatiente y es uno de los primeros pasos que estamos dando un grupo de compañeros en función de lo que es este compromiso que tiene este momento histórico de nuestro país y también de la región. Es como empezar a sumarnos a este racimo de uva que tiene las distintas construcciones de las organizaciones sociales, de los distintos referentes sociales que tiene, de los distintos sectores políticos que tiene este momento de nuestro país acompañando a la Presidenta Cristina Fernández, pero también apoyando y construyendo esta integración regional. Creo que es la mirada de los excombatientes que siempre estaban como marginados, escondidos, olvidados. De pronto empezamos a tener también protagonismo y ser parte activa de lo que es esta etapa tan importante de la historia de Argentina y de América Latina. Además de identificar, colocar al enemigo mejor identificado y colocar el tema del antiimperialismo y anticolonialismo en su esencia, tiene el otro elemento fundamental y es que empezamos a vernos y a percibirnos en la verdadera dimensión de las realidades donde estábamos muy a espaldas unos con otros y de alguna manera ahí se pulsa en lo que fueron los apoyos y en lo que fueron las manifestaciones de solidaridad con la Argentina se manifiesta pues el tema de la unidad como tal, de la unidad. Entonces, por lo tanto, es imposible hablar de integración, es imposible hablar de unidad latinoamericana si el tema de Malvinas no está considerado fundamentalmente. Estamos trabajando en las escuelas, hemos llevado el teatro con obras referentes a Malvinas a las escuelas y estamos trabajando con los compañeros de la CECIM en una muestra itinerante que a partir del año que viene va a recorrer las escuelas de nuestro país pero también queremos que recorra las embajadas argentinas en todos los países de la región y también en los países donde estamos dando esta pelea cultural que es la causa de Malvinas pero también que es el fin del colonialismo en todo el mundo. El desafío que representa Malvinas en la actualidad es ver lo que nos pasó no solamente en 1982 sino en todo su contexto, en víspera de lo que van a ser los 180 años de la usurpación pero también marcando lo que es la pertenencia que tenemos de Malvinas por un lado y por otro lado las contradicciones que nos marca lo que fue el conflicto bélico. Es decir, ver lo que fue la guerra en un contexto de la dictadura militar y lo que significó para mi generación aquellos días de horror, de muerte, de sangre, de dictadura militar, de guerra pero también esa pertenencia que tenemos con nuestro reclamo soberano. Por otro lado los cambios de paradigma de la Presidenta que cambió la guerra por la paz y a partir de este contexto el reclamo de nuestra soberanía a las islas en todos los foros internacionales por la única alternativa, el único camino posible que es el de la paz. y por otro lado la muerte por la vida. Es decir, poder ampliar la historia de Malvinas desde 1833 hasta este presente en todo lo que es esta identidad que tenemos los argentinos como parte de las islas.